hola amigos aquí dándoles una cordial bienvenida a todos hoy voy a compartir cómo voy a decorar la sala y el comedor ya saben que después de las festividades quedan las casas un poquitín tristes sin color pero ahora vamos a darle color a darle vida a estos espacios espero que te guste alguna de las ideas de las decoraciones para que tú también las pongas en tu hogar así que vamos a comenzar vamos a comenzar moviendo algunos muebles porque queremos hacer unos pequeños cambios así que vamos a quitar la alfombra para así poder correr el mueble que está ya en la pared gris quiero ponerlo aquí al lado de la ventana me encanta hacer estos pequeños cambios no sólo porque el ambiente se ve diferente sino que también puedes limpiar a profundidad todas las esquinas y todas las partes donde no alcanza generalmente entonces vamos a poner la chimenea en esa pared gris anteriormente la teníamos ahí y la habíamos movido aquella esquina precisamente por eso me gusta esta chimenea porque se puede mover fácilmente para cualquier lugar este mueble de la chimenea me lo hizo mi esposo hace como unos tres años aunque ya había limpiado volví a pasarle un poquito porque ya saben que cuando uno mueve las cosas sale de todas maneras un polvito ahora sí voy a poner la alfombra ahí mismo voy a acomodarla esta alfombra la compré en la tienda rose precisamente ya hace un año y me encanta porque tiene los tonos negros grises y un poquitito de blanco son colores neutrales que salen con cualquier color de decoración ahora sí vamos a poner la mesita en la misma posición que está la silla hacia lo largo y la otra mesa de la esquina la voy a mover junto a la lámpara para el otro lado del sofá yo creo que cambiar los muebles de lugar les da a los hogares un aire totalmente renovado que nos inspira a cosas nuevas aquí en el comedor no sé si se acuerdan yo tenía dos sillas diferentes a los lados pero las puse en mi habitación entonces ahora voy a dejar solamente aquí cuatro sillas dos a un lado y dos al otro lado para que de esta manera no estorbe con las sillas de la sala entonces aquí sobre la mesa pondré esta bandeja que es un plato de cerámica cuadrado con el borde en color dorado esta la conseguí en una tienda de segunda mano y ahí sobre la bandeja vamos a poner un jarrón este jarroncito si es nuevo lo compré en la tienda homewoods y me encantó el diseño que tiene y vamos a hacer un arreglo floral con estas espigas y también con unas florecitas en tonos azules pondré las espigas en el medio y las florecitas alrededor estas son unas flores que se llaman la flor de tigre y vamos a continuar con la decoración en la parte de la sala específicamente en la chimenea entonces traje una escalera porque quiero poner dos cuadros en tonos azules estos cuadros los tenía yo en la habitación el año pasado creo que para verano era y me encantan porque me salen con el tono de decoración que estoy haciendo quiero enseñarles este ginger jar es un jarrón ginger que lo compré en la tienda de segunda mano usualmente son muy costos hitos pero pague cinco dólares hace como un año y medio no había decorado con él porque tiene un color amarillo muy clarito que no me había salido con mis decoraciones pero ahora lo voy a pintar con pintura en aerosol con el acabado brillante vea cómo quedó de lindo le di como aproximadamente cuatro capas leves para que quedara bien pintado y lo dejé secar muy bien lo había hecho días antes ahora quiero enseñarles este otro que lo compré en home goods por 18 dólares este es un ginger jar pero muy chiquitito y lo puse ahí a un ladito para que me saliera al otro lado voy a poner esta decoración que dice love en cerámica esta sí me la regalaron pero me parece que queda perfecta ahí en ese lado aquí en esta esquinita donde tenía la mesa antes voy a poner esta planta para darle un poco más de acento aquí en la sala en el sofá voy a seguir con el tono azul oscuro y yo tengo estas que son de terciopelo ya las tenía voy a poner una en esa esquina y también tengo estos otros que son unas fundas ya tenía los cojines esta las traje de colombia son unas fundas en color dorado que los compré en la tienda carolestes allá en medellín y me parecieron súper lindas me costaron como cuatro dólares cada funda tengo tres cojines con la funda dorada y los otros dos con la funda azul oscuro 2 2 2 2 2 2 2 2 aquí en este otro lado en una de las sillas voy a poner esta cobijita que es del mismo tono azul me encanta esta combinación de azul oscuro con dorado creo que se ve lindo y elegante aquí en la mitad de la sala voy a poner este jarrón y le voy a poner un poquitico de arena para cuando pongan las flores no se me vayan a ir para los lados voy a poner estas palmas que son en color dorado yo se las enseñe en el vídeo de las compras yo se lo voy a dejar por acá por si a ti te interesa verlo cuénteme aquí en los comentarios qué tal les está pareciendo esta decoración al otro lado voy a poner esta base con este jarrón en color dorado que lo compré en la tienda sea gallery y este otro lo encontré en marshall por 6.99 y es un poquitico parecido al otro lo único que esté por la parte de adentro tiene color plateado y el otro es color dorado pero no lo voy a usar para flores sino que quiero poner unas velitas ahí lo voy a usar como unos velones o como portabelas y al frente de los jarroncitos voy a poner esta velita que tiene un aroma bien rica y también es del mismo color azul voy a seguir aquí con la mesita lateral y allí pondré dos jarroncitos pequeños en color dorado estos también se los enseñe en el vídeo de las compras pero estos supuestamente eran de navidad y estaban en especial a muy buen precio y en realidad los puede usar uno todo el año en frente de los jarroncitos pondré esta decoración que es una esfera con un diseño y ésta la compré en la tienda del dólar tri hace tiempo aquí en la parte de abajo pondré unos libros en color blanco y en color azul y sobre ellos estos eslabones es una cadena en color dorado que se están usando tanto bueno amigos quiero darles las gracias por siempre apoyarme en aquí en el canal y quería presentarles este perrito se llama pongo no es mío es de mi hijo pero ha estado aquí en la casa y de metiche en el vídeo así es de que muchísimas gracias por haber visto el vídeo y recuerda regalarme un like antes de irte chao bendiciones a todos y Gracias por ver el video.